... Aprobamos una minuta en donde le pedimos al Poder Ejecutivo que vengan los funcionarios a dar respuestas sobre este tema, pero también haciendo un análisis sobre todos los temas, porque las últimas semanas y ya meses tal vez, no están viniendo los funcionarios del Ejecutivo al Consejo. Y primero que esto es una labor que se tiene que hacer de manera conjunta porque hay muchas cosas que necesitan del trabajo mancomunado. Si ellos no vienen y no trabajan con nosotros, no nos dan respuesta, no nos dan información, no podemos avanzar en un montón de cosas. Y el control es parte del trabajo que el Consejo realiza. Y las preguntas que se realizaron respecto a la vacunación, yo no diría vacunación VIP, a la vacunación y algunos funcionarios involucrados, creo que la mejor manera de conocer la realidad y despejar dudas es que vengan, que den la información oficial, y luego sí, cada uno sacará sus conclusiones al respecto, pero lo que no puede pasar es lo que está pasando, no vienen los funcionarios. Salvo cuando se tratan de temas propuestos por el Intendente, que acá el Consejo vota de manera rápida todos los solicitados, lo que tiene que ver con la emergencia en salud, todo lo que tiene que ver con la pandemia, un montón de obras, todo lo necesario el Consejo lo apoya, un Consejo liderado por una fuerza opositora. Pero cuando nosotros necesitamos del Ejecutivo que nos brinden información o nos den respuestas, se tardan o directamente no vienen. Hace unos días recibimos una respuesta a unas preguntas que realizamos el Consejo. Tres años hacía se habían realizado las preguntas y nos respondieron recién la semana pasada. La verdad que a veces suena a tomada de pelo y algunos discursos que hablan del trabajo conjunto, cuando ve los hechos, lamentablemente algunas cosas no pasan. En particular yo hice una exposición que hablaba de vayamos para adelante juntos en los temas importantes, lo que la gente está solicitando en la calle, no perdamos tiempo en cuestiones que no suman y sí, vengan los responsables del Poder Ejecutivo también a dar respuestas, porque nosotros necesitamos de esa información para poder avanzar. ¿Qué crees que se debe por ahí a esta demora en cuanto a las respuestas? No sé, es una decisión política del Intendente de que los funcionarios no vengan en estos últimos tiempos, te diría los últimos dos meses que no están viniendo. Y es una lástima, porque ya te digo, en la calle están pasando cosas realmente difíciles, hay mucha gente que la está pasando mal y nosotros tenemos que perder el tiempo en cuestiones que se solucionarían de manera rápida viniendo y dando la información, podríamos avanzar mucho más rápido. Pero bueno, el Consejo hace este planteo, creo que es importante que el Intendente lo tome y que dé la orden a sus funcionarios de que vengan y trabajemos en conjunto, como la sociedad nos solicita en momentos difíciles, creo que hay que dejar de lado lo máximo posible las cuestiones políticas, más allá de que cada uno puede tener su postura. Yo siempre digo, el Intendente defiende el kirchnerismo, está con Cristina, está con Alberto. Nosotros defendemos un modelo de país diferente, pero en esto, lo que tiene que ver con cuestiones locales, trabajemos juntos y vayamos para adelante.